hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal esto es santo parfum si en el vídeo de hoy hablamos de eden falls de mi cale comenzamos bueno efectivamente hoy vamos a hablar de este eden falls de la casa mi cale una fragancia que siendo sincero y los que me conocéis un poquito más personalmente lo sabéis pues de primera no me hizo demasiada gracia de hecho pues una fragancia que no me decía mucho pero que finalmente pues me ha acabado conquistando y es curioso porque con este perfume al igual que con otros muchos que bueno os voy a comentar ahora pues una especie de lucha interna de primeras como ya os he dicho pues ni fun y fa pero en el fondo sabía que este perfume tenía algo y que efectivamente pues me iba a acabar gustando eso de hecho me está pasando ahora con arancha rosa de laboratorio olfativo me pasa también con ley don exclusive de parfum de marley que hay días que me encanta que digo madre mía porque no tengo botella de esto todavía hay días que directamente no lo soporto también me pasó por ejemplo con dioron parfum perfume que al final pues acabo viniendo a colección y en fin por lo que tiene la perfumería no que al final pues te acabas acostumbrando el perfume cada vez te va gustando más le vas sacando pues eso más matices más detalles más cosas y pues se acaba viniendo a colección es un perfume que como decía lo he probado mucho lo conozco muy bien de hecho pues bueno podéis ver cómo va el vial este vial me lo he llevado de vacaciones lo he disfrutado y lo estoy disfrutando muchísimo y hoy os voy a contar pues a qué huele en qué ocasiones la usaría el rendimiento pros contras etcétera vamos a empezar como siempre por los datos el precio oficial de los 100 mililitros de este perfume son 245 euros precio en la web oficial a poco que busque por internet se encuentra más barato mucho más de hecho el perfumista es joffrey necman la podemos encontrar en formatos de 30 y de 100 mililitros el frasco es una pasada como el resto de frascos de michael es artesanal pintado a mano da una sensación de calidad brutal vamos con el aroma vamos con las notas y tenemos como notas de salida pimienta rosa bergamota y naranja tangerina las notas de corazón son cilantro jazmín y neroli y las notas de fondo son mousse de dulce de leche vainilla almizcle y patchouli ya sabéis que lo de las notas está muy bien pero como siempre pues yo hay muchísimas cosas que declaran y que yo no noto y otras cosas que no declaran pero al menos en mi piel pues sí que aparecen en fin yo voy a decir un poco a lo que me huele y aquí tenemos una fragancia que es bastante difícil de describir con palabras de hecho voy a decir un poquito a lo que me huele respecto bueno a notas evolución etcétera y luego a lo que me evoca y en este default de michael es tenemos una salida fresca pero amarga a la vez tenemos esa naranja tangerina vamos a encontrar un toque floral también como de fondo yo le noto incluso como si llevase algo de rosa y tiene también una parte especiada y una parte ligeramente muscosa que efectivamente se lleva todo esto hacia lo verde conforme va avanzando la vida de la fragancia así que efectivamente se acentúa un poquito esa parte de flores blancas se acentúa también un poquito la parte especial del cilantro que efectivamente se unen un poquito a esa parte cítrica verde que teníamos al principio y una nota acuática muy leve finalmente que aquí la lleva atomizada desde hace un rato entre una parte almizclada avainillada que junto a esos tonos frescos verdes cítricos florales y acuáticos que teníamos al principio y un toque de patchouli también va a ser lo que nos quede durante prácticamente toda la vida de la fragancia todo esto está muy bien ahora a qué me huele a mí pues es un perfume que me transmite un poquito la misma sensación que decir toxic de la misma marca solo que bueno este decir toxic es un poquito más frutal es un poquito más oscuro y ambos efectivamente me transmiten un poquito esa sensación como a bosque húmedo fresco de repente está sentado al lado de un lago hay una catarata musgo en el suelo alrededor una vegetación muy espesa verde helechos árboles incluso con cítricos flores blancas de fondo esa sensación fresca acuática pero musgosa verde a la vez con ese puntito cítrico un pelín amargo y especiado un toque floral es que ya digo que es una fragancia muy original pasamos a ocasiones de uso y al igual que me pasa con decir toxic pues es que no sé muy bien dónde encajarla os diría que es una fragancia que únicamente no me encaja demasiado en situaciones excesivamente formales por lo demás bastante versátil y respecto al clima en verano te va a funcionar de lujo pero es que en primavera y en otoño también de nuevo bastante versátil vamos con el género y edad este perfume y a priori puede parecer un perfume un poquito más encaminado hacia el lado femenino que hacia el lado masculino pero para mí nada más lejos de la realidad efectivamente tenemos esa parte floral y ligeramente avenillada que te lo puede llevar un poquito hacia el terreno femenino pero qué pasa que luego en el secado pues tenemos ese patchouli y ese muco de roble que son notas pues peso tradicionalmente un poco más masculinas así que para mí 100% unisex respecto a la edad pues de nuevo nos encontramos con un perfume bastante versátil este sí se lo recomendaría a mi padre vamos con el tema de rendimiento y aquí dos cosas los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que bueno pues mi piel no es excesivamente agradecida sobre todo en el tema de los perfumes cítricos y la segunda cosa es que ya sabéis que no me caso con nadie yo sí tengo que decir que un perfume dura poco dura poco todo esto obviamente desde mi experiencia personal tengo varias de la marca tengo decir toxic que de hecho pues no sé si me favorita pero bueno un aroma espectacular a mí me da entre 7 8 horas la mayor parte del tiempo me la noto bastante bien y luego funciona ráfagas un rendimiento en mi piel pues bastante bueno tengo también osadito un aroma de nuevo espectacular ya salió en mi top de verano pero ya sabéis que salió únicamente como mención porque bueno el tema de rendimiento en mi caso deja bastante que desear y respecto a esta eden falls pues a mí es la que mejor rendimiento me da de las tres en mi piel pasadas 8 horas sin ningún tipo de problema dos horas proyectando muy bien luego es cierto que se queda en una burbuja pero de la vas a notar mínimo 5 o 6 horas estela de moderada a pesada un rendimiento para el tipo de aroma que es sobresaliente vamos con los pros y los contras y comenzamos por los contras el primero evidentemente es que es un perfume a precio oficial caro de vez en cuando se encuentra en oferta así que si la conoces y la ha probado si te ha gustado un poco o no lo que te he comentado sobre el tema de el aroma rendimiento ocasiones de uso por dónde va el perfume etcétera y ya te digo te la encuentras a buen precio pues es un perfume que merece bastante la pena y el segundo contra es que no te guste la nota de naranja tangerina es una nota muy prominente es una nota que se nota valga la redundancia demasiado así que si no te gusta esa nota en concreto si la conoce de otros perfumes y no te hace mucha gracia porque sepas que aquí se nota pues prácticamente de principio a fin pasamos a los pros y el primero sería que es un aroma ya lo he dicho antes muy original de hecho me he saltado de la parte de fragancias parecidas porque para mí salvo un leve parecido a gris dior pues una fragancia que va totalmente a su bola totalmente original y el segundo pro sería el rendimiento en este tipo de fragancias un poquito más veraniegas un poquito más ligeras aunque yo digo que tiene su consistencia tiene su densidad sobre todo a medida que va secando pues es que es de lo mejor que hay en definitiva un perfume que me ha acabado conquistando que como veis se ha venido a colección una fragancia ideal para clima caluroso pero también bastante versátil ya hemos visto que tiene su densidad un perfume riquísimo que como siempre te invito a que pruebes y que saques tú mismo tus propias conclusiones una maravilla de mikalev este eden falls pues hasta que el vídeo de hoy dejadme en comentarios si habéis probado este eden falls si lo tenéis que os parece cuál es vuestra favorita de la casa mikalev muchísimas gracias de verdad y de corazón por el apoyo que está recibiendo el canal y como siempre y si os ha gustado pues nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy grande chao